Canal de Congreso, el canal de la unión, presenta Canal de Congreso Bienvenidos nuevamente a Código Democracia Soy Clara Luz Álvarez y los acompañaré en este espacio dedicado al diálogo de temas de telecomunicaciones y su impacto en el desarrollo económico, político y social de México Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter arroba código guión bajo D y nuestro correo electrónico código punto democracia arroba gmail punto com El día de hoy trataremos el tema del órgano regulador de las telecomunicaciones El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue creado en 2013 como un órgano constitucional autónomo es decir, con el máximo grado de autonomía que otorga el Estado mexicano Durante el proceso de discusión de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hubo una intensa polémica argumentando a algunos que se estaban quebrantando la autonomía constitucional de este instituto mientras que otros dijeron que las facultades otorgadas a dependencias del Ejecutivo Federal era consistente con la coordinación que deben de tener los entes públicos Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿Es realmente un órgano autónomo? Ese va a ser el tema de análisis de esta mesa Para apoyarnos en el análisis de este tema está con nosotros el maestro Alfredo Figueroa quien fuera consejero del Instituto Federal Electoral Bienvenido Alfredo Gracias, gracias También con nosotros está el ingeniero Fernando Borjón quien es actualmente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Muchas gracias por estar aquí Gracias, gracias Gracias a todos Y también con nosotros el licenciado Jorge Álvarez Jot quien es presidente de Grupo Alcance Muchas gracias, un placer estar aquí Y para entrar en contexto en este tema del órgano regulador de las telecomunicaciones los invito a entrar en contexto con la siguiente cápsula En contexto La constitución establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano constitucional autónomo encargado de regular, promover y supervisar lo relativo al espectro radioeléctrico las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión La constitución también señala que el IFT deberá vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales así como supervisar la programación dirigida a la población infantil El IFT asimismo tiene facultad constitucional para determinar la obligación de retransmitir contenidos must carry, must offer, entre otras atribuciones La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión confiere a la Secretaría de Gobernación diversas facultades en materia de contenidos audiovisuales incluyendo aquella para supervisarlos y sancionar Algunos han considerado correcto que la Secretaría de Gobernación sea quien supervise contenidos transmitidos en radio y televisión Otros más se opusieron a ello al estimar que no debe ser un órgano político quien tenga esas facultades y que el IFT, como órgano regulador de las telecomunicaciones debiera ser la autoridad competente En contexto El Instituto Federal de Telecomunicaciones está por cumplir un año de su existencia A lo largo de este año ha logrado realizar las tareas que se le habían impuesto plazos constitucionales para que realizara determinar a los agentes preponderantes establecer lineamientos en el Mosca-Rimosófer hacer las licitaciones e iniciar estas licitaciones para nuevas cadenas de televisión abierta Sin embargo, el tema de la autonomía ha sido el que ha estado más en la discusión Jorge, me gustaría empezar contigo A lo largo de este casi un año del Instituto ¿Cuál sería tu evaluación respecto a si ha habido un ejercicio de autonomía por el Instituto o no? Gracias, mira Yo pienso que el Instituto definitivamente es autónomo en su concepción jurídica como órgano constitucionalmente autónomo y creo que lo que habría que discutir es si quienes ocupan las sillas de comisionados ejercen esa autonomía porque el Instituto es autónomo y te diría que en el año que ha pasado pues han ido cumpliendo ciertas fechas de emitir lineamientos o de publicar bases de licitación para nuevas cadenas Yo creo que el Instituto ha ido tratando de cumplir con lo que se le mandató desde la Constitución y en ese contexto les doy un balance positivo Creo que la mejor prueba o lo más importante está por venir porque ahora que les han emitido esta regulación secundaria, estas leyes secundarias en medios y telecomunicaciones ahí veremos hasta donde el Instituto va a defender esta autonomía o no porque en mi opinión muy particular estas leyes vienen a acotar esa autonomía a tratar de arreglarle ciertas decisiones que debieran de ser totalmente autónomas del Instituto por ejemplo las tarifas de interconexión que ahora las quieren poner por la ley o el tema de multiprogramación o el noveno transitorio o el tema vinculado a la propiedad cruzada y límites a la propiedad cruzada de medios entonces esto entiendo hay un plazo que se le vence al Instituto el próximo 10 de septiembre para determinar si promueve un derecho que tiene que es la controversia constitucional para defender estas facultades yo creo que ahí es un punto, esa fecha es clave para ver que tan autónomo decide quienes operan hoy en el Instituto porque hay que entender que el Instituto perdura quienes hoy ocupan esas posiciones van a defender esa autonomía y hasta donde o no la van a defender esa sería mi opinión muy personal Alfredo Bueno, la autonomía constitucional fue uno de los debates más importantes en la propia reforma constitucional por primera parte debiera decirse que la idea de hacer dos órganos constitucionales autónomos uno dedicado a la competencia y otro dedicado al tema de la radiodifusión y las telecomunicaciones estuvo orientado básicamente por la idea de volver servicios públicos de interés general en el artículo sexto y séptimo de la constitución todo lo que tiene que ver con los derechos a la información a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones junto con la idea de servicio público la autonomía constitucional en México ha sido una fuente de legitimación frente a autoridades que típicamente venían siendo digamos sojuzgadas o se les imponía desde los poderes públicos desde el poder ejecutivo una determinada lógica en su funcionamiento hemos vivido en las últimas décadas en proceso de democratización en el país que ya no sólo los poderes públicos sino que los poderes privados le imponen a los órganos de gobierno un conjunto de aspectos vinculados a sus propios intereses la autonomía es en muchos sentidos la defensa del interés público en relación a un mandato constitucional y legal si miramos al Instituto Federal de Telecomunicaciones deberíamos decir que efectivamente ha habido un cumplimiento de las resoluciones que han ido tomando pero que algunas de ellas son altamente cuestionables desde el punto de vista de si han hecho una defensa realmente del interés público si se han hecho realmente un análisis de lo que la constitución les estableció y habría que valorar como el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha vinculado con otros poderes públicos por ejemplo el poder legislativo su participación en el propio proceso de construcción legislativa y con otros actores de la vida pública así que yo diría que sí puede estar en cuestión la capacidad de independencia en los actos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha desarrollado en algunos aspectos señaladamente en mi opinión el que tiene que ver con el tema de preponderancia como uno de los aspectos más destacados de su determinación en los últimos meses en nuestro país bueno y hablar del regulador se habla de autonomía, de independencia y a nivel internacional no es que exista una fórmula mágica lo cierto es como tú decías Alfredo que no nada más es la injerencia del poder político, del ejecutivo sino también las incidencias que quieren tener los grupos de poder desde tu experiencia Fernando dentro de casa viviendo y padeciendo diría yo las vicisitudes de todo este proceso legislativo de emisión de una nueva ley ¿Hubo intentos de ejercer presiones por parte del ejecutivo de los grupos económicos que ustedes regulan? Mira realmente ahora que hablamos de la autonomía lo importante es sí que esté en la constitución pero que se ejerza coincido mucho en que es un camino que hay que ir construyendo no es un camino definido no es teórico se hace cada día se hace con las decisiones que se van tomando sustentando y documentando cada día se hace escuchando también a las partes la industria por supuesto tiene intereses y hay que tener los mecanismos para poder interactuar con ellos yo les llamaría presión cada empresa tiene sus intereses y es legítimo totalmente defenderlos y lo que es legítimo también es escucharlos la constitución nos habla de garantía de audiencia y lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder escuchar a las partes y encontrar un balance buscando como dice Alfredo el interés público la defensa del interés público este órgano en su autonomía creo que uno de los elementos más importantes más enriquecedores es su conformación tomamos decisiones de manera colegiada tomamos decisiones entre siete comisionados somos tres abogados dos ingenieros y dos economistas somos bastante plurales tenemos enfoques diversos estamos abiertos siempre a la discusión y a escucharnos a nosotros mismos yo te diría que en el camino que nosotros vamos tomando y vamos decidiendo hemos ido ejerciendo de esta manera nuestra autonomía en estas discusiones en votaciones y en decisiones del pleno bien y Jorge en el proceso de discusión también de la ley cuando presenta el presidente Peña Nieto la iniciativa lo primero que llamó la atención y fue uno de los puntos polémicos es ver que a pesar de que existía el Instituto Federal de Telecomunicaciones aparecía la Secretaría de Gobernación como aquella que vigila contenidos audiovisuales ¿cuál sería tu reflexión al respecto? yo creo que yo creo que vuelvo al tema del espíritu de la reforma constitucional donde me tocó de alguna manera estar cerca del proceso igual que Alfredo y este y te diría que que es lógico que las presiones que han habido en materia desde el gobierno para tratar de retener cierto tipo de autoridades en ciertas materias como la que mencionas y las presiones del otro lado de liberarlas pero al final yo me centraría en que mi opinión es que si el texto constitucional llevó todo el trabajo del pacto por México que no fue la concurrencia del gobierno sino fue la concurrencia de partidos de oposición de derecha y de izquierda debiera respetarse el espíritu y letra de esa reforma constitucional que costó mucho trabajo y fue todo un proceso aprobado plenamente por el congreso y los congresos estatales porque además había que tener una mayoría de congresos estatales en la medida que nos nos vayamos divergentemente de ese espíritu y de esa letra en todos estos temas y otros pues me parece que no es una cosa correcta y procedente vuelvo a donde empecé hay medidas para defender todas estas cosas que en la reforma secundaria no nos gustan desafortunadamente se han ido cayendo estos espacios ya vimos que la acción de inconstitucionalidad en el congreso pues se desdibujó desde curiosamente desde la misma oposición que apoyó que saliera falta ahora ver otras instancias insisto el instituto al final al final acabaremos con la con la ley secundaria y que merecemos en función de como la defendamos yo creo que la autonomía del instituto nació para regular plenamente los medios y las telecomunicaciones en beneficio del interés público y el beneficio del interés público yo creo que está en la materia que me tocas en que sea lo menos politizado desde el gobierno posible y controlado por el instituto de manera autónoma ¿y qué era lo que ustedes que participaron en el diseño de la reforma constitucional ¿se tenía en mente a CEGOV o la Secretaría de Gobernación presente en contenidos audiovisuales? no, desde luego que no es una de las partes más lamentables de esta reforma secundaria hay un conjunto de aspectos que son en mi opinión claramente contrarios a la constitución y desde luego que en el proceso de construcción de esa norma se discutió incluso la importancia de poner en el centro el tema de la información de los derechos que tienen las audiencias a la hora de ver por ejemplo propaganda que es presentada como noticia que fue regulado en el artículo sexto de la constitución los derechos de las niñas y los niños en fin un conjunto de aspectos vinculados incluso a la producción nacional independiente que son justamente me parece uno de los ámbitos en donde se advierte en esta legislación un intento de intervención del poder ejecutivo para seguir siendo uno de los actores fundamentales en el proceso de revisión regulación y sanción de contenidos eso es evidentemente uno de los aspectos que son o tienen un carácter más claramente inconstitucional debe decirse como Jorge muy bien planteaba que uno de los mecanismos yo diría el mecanismo más importante que teníamos frente a esta legislación en la que hay un conjunto de aspectos que pueden ser considerados inconstitucionales que era la acción de inconstitucionalidad pues no se presentó ha vencido el término legal que tenía el poder legislativo para hacer esa presentación y estaremos ante otro tipo de instrumentos como es el caso de la controversia que como muy bien sabemos no tiene ni los alcances ni la naturaleza que tendría propiamente la acción de inconstitucionalidad y desde luego el amparo como otra de las posibles vías así que en este aspecto creo que el IFETEL tiene el IFT para decirlo de esta manera tiene un desafío enorme porque corresponderá a ese organismo ahora mostrar cuál es su tamaño como autoridad autónoma frente a disposiciones legales que van en sentido estrictamente contrario a la constitución a disposiciones que no solamente entran en una esfera de su propia competencia sino que en términos reales le impedirán hacer prevalecer lo que señala el artículo 6º de la constitución la radiodifusión y las telecomunicaciones no son sino un servicio público y por lo tanto el Estado tiene que ofrecer un conjunto de garantías para ese ejercicio que corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones pero en las que hay una invasión del poder ejecutivo de estas facultades claros muy bien vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Código Democracia con esta interesante mesa tratando el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones órgano autónomo regresamos les recuerdo que pueden hacernos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter arroba código guión bajo D y a nuestro correo electrónico código punto democracia arroba gmail punto com vamos a conocer qué es lo que opina la audiencia sobre el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿Qué opinamos? ¿Conoce usted el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Es donde yo sé pues sí un poco no mucho pero sí tengo así como la idea de lo que es la telecomunicación y todo eso no mucho así como el Instituto no o sea si te soy honesto no lo conozco teóricamente la verdad no no la verdad no lo he escuchado pero no lo conozco muy bien ¿sí? me he oído hablar de él ¿sabe cuáles son las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones? desconozco realmente cuál es su función he oído hablar de él en las noticias pero así que sea real no conozco la mera verdad desconozco tal no no la verdad no 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 ese sí no desconozco las funciones este no la verdad este creo que apenas hubo una reforma en telecomunicaciones tendría yo que checar la ley en telecomunicaciones para ver este cuáles son digamos las actividades que va a tener dicho instituto pero no las conozco no ¿ha escuchado alguna publicidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones? no sí creo que en la radio no realmente no no estoy entero ¿para qué le voy a engañar? en televisión en televisión sí sí he escuchado un poco comerciales y eso de telecomunicación comerciales en tele nada más sí he escuchado y sobre todo ahora con las reformas sí eso sí en la radio creo bueno sí por medios de comunicación no escritas pero sí por medios de comunicación en la televisión no es la primera vez que escucho hablar de él si estoy honesto casi no he escuchado o sea sí sí he visto así pero no como la difusión que a veces se le da a otras cosas pero a eso no he escuchado ¿qué opinamos? no sé si alguien le gustaría comentar respecto a lo que nuestra audiencia refiere bueno parecen diputados tampoco parecen los diputados tener muy claro qué es lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones si nos basamos esencialmente en lo que aprobaron tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados es claro que para que una institución yo diría ya en términos generales sea conocida en el espacio público tiene que pasar muchos años para que la ciudadanía vaya reconociendo qué derechos le tutela esa institución y por lo tanto establezca una relación mucho más directa me parece muy comprensible que por ahora las ciudadanas y los ciudadanos no conozcan una institución tan nueva eso va costando mucho en el espacio público yo diría que exactamente somos nuevos estamos empezando no hemos generado realmente una gran gran campaña para posicionar tanto la imagen del Instituto lo que hemos venido es haciendo cosas tomando decisiones tomando acciones y eso va construyendo el camino recientemente probablemente cambie un poco la opinión porque están las campañas relativas a la televisión digital terrestre hubo algunas también de posicionamiento del instituto en su momento de qué se hace relacionado a las telecomunicaciones pero coincido es cuestión de años es como preguntarnos cuánto tiempo le tomó al IFE posicionarse y ahora al INE transformarse en esa imagen del IFE son años son años de acciones de decisiones y eso es lo que creo va formando el conocimiento de la gente a mí me parece que yo lo veo de un ángulo un poco esos los comparto pero lo veo diferente porque me parece que eso muestra que tienen por delante la posibilidad de construir su historia y que se ven ellos sentados todos los comisionados Fer y todos los demás en una situación que los que hemos estado en el servicio público por lo menos yo o tú estuviste en un órgano desconcentrado imagino constitucional autónomo pero estuviste ya como constitucional autónomo yo no lo vivía así yo lo viví como parte del poder ejecutivo entonces yo siento que ya como integrante de un órgano constitucionalmente autónomo pues es otra la jugada no hay o no debiera haber esa línea que los que estuvimos en el servicio público en posiciones de subsecretario secretario pues tenías una línea sin duda pues trabajas allá adentro yo creo que ese es el espíritu entonces si la población todavía no ubica este que es real bien a bien el instituto federal telecomunicaciones pues el instituto tiene una responsabilidad histórica ante todos nosotros este instituto esta comisión presentar las bases con sus actos y sus y sus siguientes pasos para hacer que este instituto realmente sea lo que se pensó que fuera y vuelvo al tema el instituto para mí está concebido perfectamente en la constitución es clarísimo ahora falta que los que ocupan esas posiciones desde ese silla que yo no le he vivido porque nunca estuve en un órgano constitucionalmente autónomo tú sí decidan que van a hacer con el instituto que se les entregó ahora aquí si me permiten tomar un tema en la constitución misma señala que si bien es un órgano constitucional autónomo para ciertas cosas necesita no necesita pero requerirá una opinión previa de la Secretaría de Hacienda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no son vinculantes pero finalmente ahí están se dijo mucho que todo este proceso también iba a eliminar la doble ventanilla y ahí Fernando quisiera que nos dieras tu opinión porque a la hora de que llega la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión aparece la Profeco aparece la Secretaría de Gobernación ciertas facultades adicionales que no vienen en la constitución le aparecen a otras dependencias del Ejecutivo Federal esto es parte de la coordinación de las autoridades o podría ser invasión de facultades y concretamente hay un ejemplo muy concreto que es el de la televisión digital que si quieres tocamos en más adelante yo pienso que es una cuestión de coordinación entre autoridades muchas de estas opiniones por ejemplo la Secretaría de Hacienda es la que se encarga de toda la parte recaudatoria del país el hecho de que nosotros fijemos una contraprestación o se nos pide una opinión también a nosotros en termos de la Ley Federal de Derechos sobre el uso del espectro radioeléctrico lo vemos como de la mayor importancia también en cuanto a la opinión que nosotros le podemos dar a la Secretaría de Hacienda para que llegue esta información a los diputados y por ejemplo no se pongan gravámenes que hagan inoperable un servicio de telecomunicaciones tiene que haber un equilibrio entre lo que es la opinión técnica que nosotros podemos dar del instituto más la acción que tome por ejemplo la Secretaría de Hacienda en relación al Congreso para lograr realmente servir el interés público y hacer de esto servicios de telecomunicaciones operables hay cuestiones relativas a los usuarios por ejemplo en Profeco que no están definidas con toda precisión en la Constitución y hay un espacio de actuación claramente para la Secretaría de Economía la Profeco es una institución posicionada ya hemos oído mucho hablar de ella y creo que esto nos fortalece nosotros hemos celebrado por ejemplo convenios recientemente con Profeco haremos también convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que esto para que la información fluya y también algo que es muy importante tomar en cuenta es que las opiniones no vinculantes por ejemplo de Hacienda o de la Secretaría de Comunicaciones tienen plazos perentorios de 30 días es decir si no hay opinión nos vamos una y dos no son vinculantes entonces es importante también tomar en cuenta esto porque del lado de la Secretaría de Comunicaciones a lo mejor puede haber información relativa inclusive a cuestiones de inteligencia que resulten críticas a cuestiones coordinadas de servicios de comunicaciones en todo el país entonces no lo vemos como una instrucción en facultades creemos que es una cuestión de mantenernos debidamente coordinados y no somos una isla somos un órgano constitucional autónomo pero interactuamos con muchas dependencias y así es como vemos el actuar digamos para lograr que esto sea en verdad un servicio público Alfredo en tu experiencia como exconsejero del Instituto Federal Electoral que también es órgano constitucional autónomo ¿cuál era su relación o su interacción por ejemplo con Secretaría de Gobernación o con otros entes del Ejecutivo Federal? Bueno nosotros teníamos un término de relación prácticamente con todos los niveles de gobierno tanto municipales locales con el Ejecutivo Federal etcétera y desde luego que era muy claro que había que establecer procesos de coordinación te doy un ejemplo clarísimo uno tiene que ver con el día de la jornada electoral para resguardar la seguridad en las casillas por ejemplo ahí tienes toda la facultad para establecer mecanismos que permitan con tranquilidad a los ciudadanos y los ciudadanos ir a votar el día de la jornada electoral la autonomía es efectivamente no es una isla ni puede ser considerado eso es un término de relación con poderes públicos y con poderes de carácter privado y lo que hubiese sido inconcebible desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la propagación del Instituto Federal de Telecomunicaciones es la injerencia por ejemplo de gobernación en algunos aspectos de la vida electoral determinando si se sancionaba o no a un partido político como ocurría antes de la propia reforma devolver al Instituto Federal Electoral un órgano constitucional autónomo entonces lo que se advierte en esta digamos legislación de carácter secundario es que se intentó desde la Constitución darle un extraordinario poder a este órgano porque tutelaba derechos muy importantes creo que los mecanismos de coordinación tienen que darse desde luego pero a la luz de quien tiene la responsabilidad del Estado de defender determinado derecho o determinado servicio cuando existe ambigüedad en una norma secundaria o cuando hay atribuciones diversas quien padece esa condición es el ciudadano y la ciudadana que no tienen espacio a donde acudir a que se defiendan esos derechos tanto que si eres usuario de telecomunicaciones como si eres una audiencia en fin esa es la parte que además por supuesto no estuvo presente en la reforma secundaria poner en el eje de coordenadas de esta legislación que se pretendía integral que se pretendía concurrente en fin a las ciudadanas y a los ciudadanos y en cuanto a este ciertos temas muy concretos en donde hay una duplicidad o aparentemente duplicidad es en el tema de la transición a la televisión digital Jorge tú fuiste subsecretario cuando se expidió el primer acuerdo de transición a la televisión digital ¿cuál sería tu opinión de esa división de facultades entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que aparentemente es quien reparte los equipos y por otra parte el Instituto Federal de Telecomunicaciones que decide la política es que en el tema de cómo quedó toda la transición a la televisión digital se le confirió al ejecutivo federal la responsabilidad del tema de penetración de aparatos y al hacerse así yo creo que el que la Secretaría de Comunicaciones tenga la vayan tomado la decisión de que sea la responsable de incrementar esa penetración aunque el método de que lo están haciendo a mí me parece que no es el más adecuado lo he dicho muchas veces es vía contenidos más que vía subsidios en teles pero tienen esa responsabilidad entonces estrictamente desde un tuviste jurídico estudié el tema cuando surgió y pues si hay esa interpretación de que es responsabilidad del ejecutivo el ejecutivo se lo confiere al secretario de comunicaciones y lo tienen que hacer el apagón le queda a la comisión entonces ahí al instituto al IFT perdón gracias es que todavía creo que están medio subordinados no no es cierto no señor el instituto ya está autónomo el instituto entonces lo que yo veo es que si tienen que hacer concurrencia y colaboración para lograr que 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 la pagón cede porque si la si el programa que que creo que puede quedar en la secretaría no llega a la fecha del 31 de diciembre del 2015 con buen puerto pues ellos no podrán estar en posibilidad de cumplir con la pagón y de ahí en cascada se viene un problema para las nuevas licitaciones de televisión abierta porque las nuevas cadenas de televisión abierta solo podrán ser competitivas en la medida que el apagón sea una realidad si no van a tener un problema de que van a estar compitiendo en digital contra coberturas analógicas entonces me parece que esos convenios que señala Fer este que se están firmando y esos acuerdos deben de de funcionar este para lograr las metas ¿no? Gracias gracias mira yo creo que es bueno que esté separado por una por una razón no se puede ser juez y parte una de las cuestiones que por las que fuimos en su momento cuando estuve yo también en la cofetel criticado fue porque nosotros hacíamos el programa y nosotros dábamos los resultados y nosotros tomamos la decisión creo que en este caso el hecho el hecho de que esté separado entre la secretaría que tiene una labor clara en cuanto a incrementar la penetración y a nosotros en el instituto que nos toma tomar la decisión de si en efecto se están llegando a las metas que marca que marca la ley ¿no? si mal no recuerdo el decimonoveno transitorio si se están llegando esas metas entonces podremos apagar pero si no se llega al 90% de la población de escasos recursos definida por Cedesol que es el parámetro ahí puesto pues entonces no podremos llegar no vamos a nosotros a dejar a la gente sin servicio es un servicio público y creo que esa es la base más importante el instituto se vuelve un garante de ese servicio y ver que en efecto se llegue a los niveles que están planteados en la ley bueno ese es uno de los temas que ha sido cuestionado porque cuando se posterga el apagón pareciera que es culpa solo del instituto quizá también ahí es un poco de difundir quien lleva que responsabilidad para también la ciudadanía podamos exigir hay un tema muy controvertido que es el que permite que cualquier empresa pueda adquirir a otra sin tener que pasar por la revisión previa del instituto federal de telecomunicaciones toda concentración de dos o más empresas activos que sean de determinado monto por regla general debe de tener una revisión previa del órgano regulador en la ley de telecomunicaciones estableció un noveno transitorio muy polémico en el que básicamente dice que al regulador no le tienen que notificar previamente sino nada más avisarle que ya se hizo cuál sería tu opinión desde un punto de vista de autonomía o de practicidad quizá fue un elemento práctico ese noveno transitorio bueno a ver yo creo que se puede responsabilidad al instituto federal responsabilizar al instituto federal de telecomunicaciones de cosas que ha hecho y a lo mejor de omisiones que pueda tener pero la cláusula novena el transitorio noveno que es en realidad un regalo a televisa para decirlo con toda claridad tan es así que cuando entró en vigor la ley a los 25 minutos supimos que televisa se había adueñado del 100% de esa empresa para la que se construyó ese noveno transitorio no es una responsabilidad del instituto federal de telecomunicaciones pero quebrantaría su autonomía desde luego que sí por supuesto que está en contra de la propia autonomía del instituto federal de telecomunicaciones y está en contra de la propia constitución en términos de la competencia y de la regulación que corresponde al instituto de la competencia entre diversos sujetos regulados yo lo cuando digo regalo es un regalo legislativo desde luego no es un regalo normativo que hace muy evidente que defiende el poder legislativo de este país por encima de lo que diga la constitución de lo que se estableció y se pactó entre las fuerzas políticas el poder legislativo y el poder ejecutivo que estuvo incorporado y presentó la propuesta trajo este proyecto evidentemente favoreciendo a uno de los sujetos regulados y no generando condiciones de competencia en materia de televisión restringida debo decir que si algún elemento tiene que evaluarse me parece de modo negativo por parte del instituto federal de telecomunicaciones justamente tiene que ver con la ausencia de medidas a los servicios vinculados a la televisión restringida es desde su concepción de utilizar un conjunto de instrumentos para medir la radiodifusión de una manera y las telecomunicaciones de otra lo que además permitió tener como resultante como resultado este tipo de evaluaciones que se pretenden hacer por sector en donde no hay posibilidad de entrar efectivamente a cada uno de los servicios para establecer las medidas que correspondan a la competencia y al proceso de democratización propiamente es ahí donde habría una consideración y decir además que eso no parece cuando uno revisa cómo llegaron tres páginas a la exposición de motivos desde el senado cuando se promulgó la reforma constitucional no parece una decisión que tuviera que ver ni siquiera en ese momento con esas tres páginas incluidas con la conformación del instituto federal de telecomunicaciones ni con la legislación fue ahí de modo extraño que de pronto aparecieron tres páginas que hacían una interpretación textualmente contraria de la constitución bueno vamos a hacer una breve pausa vamos a continuar con esta interesante mesa de diálogo sobre el instituto federal de telecomunicaciones órgano autónomo regresamos en un momento estamos de regreso aquí en código democracia tratando el tema del instituto federal de telecomunicaciones órgano autónomo síganos haciendo llegar sus comentarios a nuestra cuenta de twitter arroba código guión bajo de y a nuestro correo electrónico código punto democracia arroba gmail punto com los invito a conocer la opinión personal del maestro Rafael Gustavo Hernández quien es consejero del consejo consultivo del canal del congreso editorial que tal la existencia de los órganos constitucionalmente autónomos en el sistema jurídico mexicano se justifica porque es necesario encomendarles tareas primordiales del estado con el fin de obtener una mayor especialización eficacia control y transparencia para atender las demandas sociales sin que ello altere o destruya la tradicional teoría de la división de poderes es decir de los pesos y contrapesos el que sean autónomos e independientes no significa que no formen parte del estado pero su característica primordial es que su actuación no está sujeta a los depositarios tradicionales de los poderes públicos pero tampoco sujeta a los poderes fácticos al modificar la constitución y con ello el régimen jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 2013 el poder legislativo decidió crear un órgano regulador autónomo en esta materia pero en el decreto de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión publicado el pasado 14 de julio los legisladores redujeron e incluso cortaron en algunos casos al IFT sus atribuciones autónomas en materia de competencia económica prórrogas facultad de sancionar en materia de regulación de contenidos e incluso en temas como sanciones relacionadas con los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones editorial ahora veramos una numeralia sobre el regulador de telecomunicaciones en México numeralia las instancias que se han encargado de vigilar los servicios de telecomunicación y radiodifusión en México han sido 1960 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT 1996 la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL 2013 el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT Numeralia Un poco de remembranza de lo que es el regulador de telecomunicaciones y dónde estamos hoy día me gustaría preguntarles ¿cuál sería de las cosas más graves en cuanto a la afectación a la autonomía del regulador? ¿cuáles serían sus puntos más graves que encuentran en esta ley? Jorge yo creo que hay distintos aspectos que yo consideraría que van contrarios a la letra constitucional y a su espíritu que también es bien importante pero en mi opinión muy personal el haber manejado el tema de lo que expresamente señala la constitución en el 28 constitucional y mandata al IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones a establecer limitaciones a la propiedad cruzada y concentración de medios promoviendo la competencia la libre concurrencia etcétera etcétera y establecer tres articulitos en donde este pues son cosas muy sencillas como para decir esto se resume a esto y si cumplen esas tres condiciones una explicación para la audiencia propiedad cruzada de medios quiere decir que un mismo grupo corporativo pueda tener radio televisión telecomunicaciones y eso puede tener un impacto negativo a la libertad de expresión y derecho a la información para la audiencia con la convergencia bueno pues la forma de hacer llegar contenidos audiovisuales pues se amplió de la radio tradicional o la televisión tradicional a las telecomunicaciones la televisión de paga el internet y demás entonces lo que lo que promueve el espíritu de ese artículo es pues que se explore eso hay países como por ejemplo Argentina donde existen leyes específicas a este tema que no son la ley de telecomunicaciones ni de las frecuencias es una ley específica para el control de los servicios audiovisuales porque de aquí se deriva lo que yo he dado en llamar el monopolio de opinión que es cuando alguien puede concentrar todas las pantallas en todas las opiniones y entonces tienen las líneas editoriales de todos lados y eso es lo que yo creo que en el espíritu del 28 constitucional en ese párrafo se les decía que estudiaran investigaran y establecieran las medidas que evitaran esa concentración hay experiencias internacionales en Estados Unidos existió el Prime Time Access Rule existieron otro tipo de medidas para garantizar el acceso de productores independientes a las líneas de distribución controladas por los grandes en aquella época entonces ese es el espíritu de la limitación a la propiedad cruzada y concentración de medios y creo que al haber metido tres parrafitos o tres articulitos ahí donde dicen que pues tendrás que cumplir con una condición A y una B y una C limitan o tratan de limitar o arreglarle el acto de revisar el 28 constitucional que da para muchísimo más para mí esa sería de todas las que yo he leído ahí la más sensible de todas inclusive mucho más que la que tanto llama la atención del noveno transitorio por su ejecutividad inmediata y porque pues le representa pues una situación como de favorecer a Televisa pero esta particularmente era y es la llave porque sigue estando en la Constitución y al final las leyes secundarias no son más que eso leyes secundarias que pueden ser modificadas vía Congreso hasta sin acciones de inconstitucionalidad es decir puede venir el legislativo y reeditar esto esta para mí es la parte toral y esa no está en un transitorio de la Constitución está en la Constitución en el 28 constitucional y si siguiéramos escogiendo de los más graves Alfredo bueno yo comparto que el tema de la propiedad que usaba tiene que ver con el monopolio y por lo tanto es uno de los temas más importantes yo diría muy claramente la concepción de preponderancia que aparece en el desarrollo de toda esta legislación es desde luego en mi opinión claramente inconstitucional o me parece también muy claramente distinto a lo que se pretendió en la reforma en México se tomó una decisión a diferencia de otras naciones para iniciar con medidas asimétricas a quienes habían actuado como monopolios en distintos servicios en materia de radiofusión y telecomunicaciones lo que se esperaba era no tomar una determinación de partir empresas como ocurrió en muchos lugares del mundo sino iniciar un proceso de medidas paulatino que iniciaba con prácticamente una política pública que eso era la preponderancia propiamente una determinación sencillísima asociado a 50% por encima de un conjunto de servicios y esa era su naturaleza su búsqueda tomar decisiones inmediatas para este asunto lo que está detrás de esa medida como de otras tantas como podría hablarse en términos de la propia esfera de competencia que se intenta limitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia justamente de regulación de los propios procesos de competencia de contenidos etcétera está asociada no a lo que yo considero será siempre al final del día una victoria de quien utiliza los instrumentos jurisdiccionales es la estrategia de posponer en realidad lo que la Constitución estaba salvaguardando y nos habla del tamaño de oposición que hay en el país realmente dentro del poder público y fuera del poder público a el ejercicio de estos derechos lo que a mí más me preocupa al final del día es volver a ser evidente como los privados los regulados terminan por imponerle al Estado una legislación contraria a la Constitución esa evidencia nos habla del tamaño de desafíos democráticos que tenemos por venir para mí el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano técnico que tutela derechos derechos que están vinculados a la democracia en México por eso me parece tan importante que desde ahí se asuma una postura de autonomía de cara a esa tutela claro gracias Fernando yo si te dijera así que los temas más malos de la ley pues yo tendría que presentar una controversia constitucional son temas que nosotros tenemos que estudiar y en ese sentido pues no realmente no me puedo pronunciar en cuanto a decirte el artículo tal o tal o cual otro será una decisión del Instituto ver si tenemos los elementos suficientes para presentar una controversia constitucional que como bien sabemos tendría que ver con cuestiones relativas a nuestras facultades otorgadas en la constitución que pudiera haber un problema con respecto a la ley pero esa será una cuestión que el Instituto decidirá próximamente y lo haremos del conocimiento público ahora siempre va a haber cosas que nos gustaría que hubieran quedado mejor siempre la ley finalmente debe ser algo que evolucione pero también nosotros en el Instituto y dentro de nuestra autonomía tenemos la capacidad de interpretar la ley a la letra de la constitución o sea como podemos armonizar por ejemplo hay por ahí disposiciones que hablan de aplicar ciertas reglas no quiero ser muy preciso porque puede generarse algún conflicto donde de repente reglas que dicen que claramente deben aplicarse digamos hacia adelante habría gente que las quiere aplicar hacia atrás porque te dice oye lee el texto lee el texto y la regla dice que hagas A dice que hagas A pero a partir de que empezó a aplicarse la ley perdón que no puede ser tan preciso pero la ley también dice perdón la constitución también nos habla de que yo no puedo aplicar la ley retroactivamente en contra de persona algún artículo 14 entonces ese principio constitucional priva a partir de que hubiera una lectura aparentemente muy simple de que quisiera darse la retroactividad a ese tipo de principios entonces ahí es donde esa parte de cómo interpretamos de cómo interpretamos la ley para aplicarla y para construir la autonomía en el ejercicio de las acciones llevar esa letra constitucional a la realidad al día a día nace de ese tipo de interpretaciones de medidas que no sean contrares a la competencia pues entonces podremos actuar hasta hasta ver si no hay si no hay artículos que de plano no hay espacio para esa interpretación y no podemos armonizarla con la constitución si ese fuera el caso pues entonces tendríamos que tomar la decisión de una controversia y también otro de los elementos que preocupa siempre que hablamos de un regulador es la captura del regulador en cuanto a captura de regulador se identifica no solo cuando los regulados quieren capturarte sino también cuando te desbordan de trámites y quizás sea una pregunta difícil de responder Fernando de tu parte pero pongo en la mesa si también desde la ley se pretendió capturar al regulador señalándole ya la agenda regulatoria y estableciendo plazos fatales para pues para definir lo que debería de ser la agenda del regulador o es algo que ven ustedes positivamente perdón que me adelante yo creo que hay mucha ansia por transformar este país en estas reformas estructurales como comentaba muy bien Jorge en el pacto se plantearon todos estos principios que son las cosas que queremos lograr mover al país realmente aprovechar las telecomunicaciones para contar con servicios más rápidos con acceso a servicios de banda ancha con más competencia en televisión con más velocidad en todo este tipo de decisiones revisar el mercado de la televisión restringida en fin y ahí es toda esta construcción de transitores que ciertamente nos forman una agenda compleja muy compleja el hecho de que se nos mande a hacer investigaciones en todos los mercados de poder sustancial creen que es una labor titánica en materia de competencia y en materia de la autoridad de investigación porque hay que recordar que somos autónomos en telecomunicaciones y todo lo que refiera a competencia económica en estos sectores entonces construir esto pues si es una labor es una labor dura yo no pienso que se haya hecho para saturarnos de trabajo sino conscientes de todo lo que hay que hacer se buscaron establecer acciones para ir tomando decisiones lo de la televisión digital terrestre poder sustancial de mercado la portabilidad en 24 horas que logremos que en el ejercicio de los derechos de usuario cualquier persona pueda cambiarse de una empresa a otra en 24 horas son elementos que el legislador ha ido plasmando en estos instrumentos y nos conforman una agenda pesada ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo además de que estaremos cumpliendo con estos plazos? pues estamos transformando al instituto de la antigua comisión federal de telecomunicaciones con estas facultades de competencia con una nueva estructura que sea una estructura convergente que ya en breve la estaremos planteando y lo estamos haciendo además utilizando el mismo presupuesto que se nos dio el año pasado y que es lo que estamos pidiendo ahora para el siguiente año estamos buscando crecer sí en personas en cuanto a cómo atender cada uno de estos de estos asuntos de manera convergente estaremos transformando de esa manera la estructura del instituto para estar a la altura de todos los retos que nos impone la ley yo digo que son niños y niñas héroes ahí ya nos estamos acercando casi a la recta final y hay un tema que al regulador se le cuidó mucho en las reglas de contacto Jorge es decir se le cuidó mucho cuál va a ser su relación con los regulados puedes explicarnos un poco y darnos tu opinión al respecto se ha pasado a un esquema en donde pues deben de cuidar cómo interactúan con con los regulados cómo se reúnen o no se reúnen qué tienen que ser en lugares pues de sus oficinas con ciertas condiciones y situaciones a mí me parece que eso es sano ya la comisión de competencia desde que yo la conocía tenía ciertas reglas ibas ahí tenías que estar en un cuartito abajo pero en el fondo creo que eso es bueno pero no es realmente lo que lo que garantiza la independencia de los regulados porque hay medios mucho más sofisticados para interactuar con con la con los organismos autónomos no autónomos del sector privado sobre todo el poderoso sector privado yo siento que que el instituto y como llegando al final del programa no hay que darle el voto todavía de confianza creo que las acciones que han adoptado y tomado pueda yo o no estar de acuerdo en ellas pero no he visto una directamente que yo diga no pues no era interpretativo creo que hacia adelante es donde viene lo más importante creo que un año es poco tiempo para determinar considerando que tienen mandatos de siete creo que hasta nueve ¿no? siete años nueve años ¿quién es el que más mandato tiene? ocho años siete años seis años está la historia por venir sí creo que definitivamente más que estas reglas de contacto y el que se cuiden de no platicar o sí platicar está en sus acciones en sus decisiones y estará en lo que viene específicamente en estos días sobre lo que desde el punto de vista técnico especializado que creo que varios coincidimos el legislativo pues se pasó de la rayo y les descafinó las facultades en las reformas secundarias creo que ahí nos dirán a los ciudadanos en cómo se defienda o no se defienda ese tema que desafortunadamente no se fue por la acción de inconstitucionalidad este pues cómo quieren ellos transitar hacia adelante no porque el defender esta facultad de autonomía vaya a representar que tomen una decisión o la otra igual igual el resultado acaba siendo igual pero que sea decidido por el órgano autónomo y no se ha decidido a través de actos reglados en leyes secundarias que yo también coincido que no reflejan en buena medida el espíritu constitucional muchas gracias Jorge algunas brevísimas conclusiones Alfredo bueno a ver yo creo que no tengo duda está participado en órganos constitucionales autónomos que quienes conforman el órgano estarán sometidos a una presión extraordinaria en el espacio público no hace falta quien no hace falta ni siquiera que les toquen la puerta para decir esas cosas basta comprender la televisión el día que no estén de acuerdo con lo que ha resuelto el instituto para ver por ejemplo como querrán desmontar el tránsito a la televisión digital terrestre poniendo una niña en la televisión con puntitos que ya se le apagó y cosas de este orden las presiones son de muchos tipos y cuando una institución está construyéndose a la luz de la confianza el regulado sabe en donde debe de establecer los mensajes para ese propósito con las llamadas telefónicas que muy probablemente se den en fin tiene una tarea el instituto muy relevante y lamentablemente la legislación y su y su diseño le dejan al instituto una tarea ya de por sí muy difícil pero esta legislación le deja una tarea aún más complicada la tarea de volverse una autoridad garantista de derechos y no una autoridad que busque la manera de hacer interpretaciones que no la metan en conflictos digamos dejarla como una autoridad muy prudencial pero muy poco garantista de los derechos que tiene que tener cuando a nosotros nos dieron en el 2007 la administración de los tiempos del estado mexicano en el instituto federal electoral en el primer acto de las televisoras en contra de esa administración los creadores de la reforma que fueron por unanimidad los partidos políticos no estaban en la primera fila de la presentación de los asuntos frente al tribunal electoral entonces tienen un extraordinario desafío veremos si son capaces de enarbolar un tránsito democrático en esa dirección o si por contra lo que hacen es ir por una ruta que no los lleve a la colisión tanto con el poder público como con los intereses privados que tienen que regular muchas gracias Alfredo Fernando unas conclusiones breves creo que Alfredo lo ha dicho muy bien buscamos ser una institución que garantice derechos constitucionales se marca muy claramente debemos ser garantes del sexto y el séptimo de la constitución de los servicios públicos por eso ya lo traía yo en el tema de televisión digital terrestre nosotros buscamos que se logre la transición para el beneficio del público a través de un mejor servicio público y como bien hemos creo ido construyendo y concluyendo la autonomía se construye en el día a día en las decisiones en el actuar en interpretaciones que nos lleven a ese camino constitucional de construir una institución que realmente como reitero lo ha dicho muy bien Alfredo sea garante de las garantías individuales pues perdón por la repetición que se establecen en la constitución muchas gracias agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado esta interesante mesa gracias Alfredo gracias Jorge gracias a ustedes muchas gracias Fernando gracias a ustedes soy Clara Luz Álvarez y los espero la próxima semana aquí en Código Democracia Gracias a ustedes canal del congreso el canal de la unión presentó Gracias a ustedes